Bueno, vamos a hablar de un posible hecho de feminicidio de una paraguaya en posadas. El compañero Cristian Jiménez tiene todos los detalles. Cristian, buen día. Buen día, Patricia. Compañeros y a la grande de la audiencia de Noticias Paraguay. Y es así, lamentablemente, tenemos que hablar de este hecho bastante grave que sucedía el día de ayer, justamente ya en el lado argentino, en la localidad de Misiones, el cual involucra a una pareja de paraguayos que, según los agentes policiales de esa zona, se dedican al paso de mercaderías. En este caso, comúnmente, los llamamos como paseros. Un testigo que comentaron a los intervinientes es que esta pareja, que circulaba a bordo de una motocicleta, detuvieron la marcha del biciclo y pararon sobre el puente El Saimán. Allí, aparentemente, se inició un conflicto entre ambas personas y este hombre de 34 años de edad aparentemente golpeó a la mujer y, posteriormente, la lanzó desde el puente sobre el arroyo El Saimán. Posteriormente, según lo que reza la denuncia, es que el hombre también se lanzó al agua detrás de la mujer, pero ya, lamentablemente, nada se pudo hacer. Rápidamente, también, la Policía Nacional, los agentes de la Prefectura Naval, como así también los buzos, llegaron al sitio y, primeramente, lograron rescatar a este hombre identificado como Lucas Navarro, de 34 años de edad, y luego de dos horas, también hallaron ya el cuerpo sin vida de esta mujer, Estefanía Beatriz Benítez, de 32 años de edad, madre de dos pequeños. Según lo que comentan también los familiares de la hoy víctima fatal, es que constantemente también la mujer radicaba la denuncia en la comisaría del barrio San Isidro, de encarnación supuestamente por violencia intrafamilial. Y de la misma manera también el hombre de 34 años denunciaba a su pareja por hechos de agresión. Pero terrible realmente fue lo que ocurrió el día de ayer. El propio cónsul paraguayo en Posada confirmaba este este hecho, Patricia. O sea, mataron a una paraguaya lanzándola del puente. Efectivamente. Según lo que reza el informe policial, es que primeramente el hombre habría golpeado a la mujer y posteriormente lo lanzó desde el puente sobre el arroyo Elsaimán, que desemboca prácticamente ya en el río Paraná. Posteriormente él quedó detenido en la comisaría décima del barrio A32 y ya puerto, por supuesto, a disposición de la justicia. La mujer, por su parte, seguramente hoy en el transcurso de la mañana se estaría viendo la posibilidad de que el cuerpo pueda ser enviado a nuestro país, específicamente en la ciudad de encarnación. Terrible realmente lo que acontecía ayer en horas de la mañana. No sé si tenemos la nota vía telefónica con el cónsul paraguayo. Vamos a escuchar, Cristian. Efectivamente a sí mismo fue en instancias en que estaban en una pelea en la zona del puente Saimán. Este hombre la arrojó al vacío, al río, y la mujer desapareció de las aguas. Aparentemente él se tiró detrás, pero pudo salir nuevamente sin encontrarla, según lo que me manifiesta el juzgado. Está a cargo el juzgado penal número 2 de Posada en este momento. No puedo todavía decir los nombres de las personas del juzgado. Aún me faltan los datos de las personas involucradas, pero así mismo es. El hombre fue detenido de inmediato cuando los vecinos alertaron lo que había ocurrido, lo que habían visto. Y fue detenido un paraguayo joven de aparentemente el barrio San Isidro, de Encarnación. Y en este momento se encuentra ya alojado en dependencias de la comisaría. Oportunamente el consulado vamos a hacernos presente para ir a verlo al detenido. En este momento vamos a hacer los trámites para que la familia pueda cruzar hacia acá, hacia Posadas, para hacer el reconocimiento del cadáver. Y bueno, haremos las diligencias completas para poder tramitar la repatriación de los restos de la infortunada mujer que fuera asesinada por este joven.